La bienvenida a Wilson. Wilson, como ya lo hemos comentado, mi querido Wilson, ¿cómo estás querido? ¿Qué vas para Europa? Sí, buenas noches ya a todos ustedes. Gracias por la participación. Que tú tuviste a la hermana y lo que dijo fue muy fuerte. La hermana acaba de decir ahí, con Anuel y estando con Tecachi en colaboración, se está acostando con el guardaespaldas de ella. Entonces la tiene vejada. Incluso llegó hasta el punto que su madre de las dos le puso una orden de alejamiento, una anuncia contra violencia. Un video, no el último de Nueva York, que también volvió a cantar feo, donde se le escuchaba en el escenario con Anuel, literalmente le bajaron la música y estaba, o le subieron y estaba berreando, desafinada y cantando muy, muy feo. Entonces, en tu programa, tú nos mandaste a toda la gente de República Dominicana para que defendieran a Yailín cuando nosotros estábamos diciendo la verdad que tú mismo has dicho, que canta horrible. ¿Cuál fue el motivo por el cual nosotros que te queremos y te invitamos? Nos llamaste a Normales. ¿Cuál es el motivo, mi querido? Para serte honesto, así mismo, con la honestidad y la claridad que me caracteriza, lo primero es... Ah, te quedaste enganchado. No te pierdas la nota completa por nuestro canal de YouTube. Te esperamos.